Nosotros fuimos a correr a la playa, en eso agarraron y nos detuvieron y nos dijeron oye, ¿qué están haciendo acá? Pues nomás venimos a correr, se los policía no pueden estar aquí, nos los vamos a llevar. Le digo, ¿por qué? O sea, no estamos haciendo ningún delito, solo venimos a correr. Y dice, no, es que ustedes no pueden estar aquí, aquí no pueden haber ni uno así como ustedes, no pueden estar aquí, tienen que tener ya sea una credencial o algo para que puedan estar aquí. Le digo, oye, pues nomás venimos a correr a la playa. Entonces agarra un policía y dice, no, ahorita me los voy a llevar. Le digo, ¿por qué nos vas a llevar? No tienes por qué llevarnos. Entonces dice que te voy a llevar y saca el arma. En cuanto saca el arma, agarra y dice, te voy a disparar, así que súbete si no te disparo. Le digo, no me puedes disparar y solo porque, o sea, porque estoy en la playa me vas a llevar, no se puede. Así no se puede, o sea, no tiene ningún motivo